Paulina Primera Y tenemos al equipo Sensación de la Charrería, Rancho, Las Cuatas, del Estado de Nayarit Se acostumbra casi pedir música, pero el charro la pide No se acostumbra a pedir música para que el caballo no se alborote, pero él está seguro y así quiere El son de la rabia Bien, pues Jesús Aceves se aleja hasta el fondo del partidero De aventarlo a toda carrera rumbo a este rectángulo central Ahí vemos cómo arrecia la carrera Y ahí vemos las marcas o huellas que dejan los cuartos traseros de este animal Ahí poco a poco lo coloca en el centro Todos los movimientos que rigen la suerte de las calas de caballo Ahí vemos que abre con el reguilete derecho Demostrando así la rienda que posee la cabalgadura Ya que la finalidad de esta suerte es de demostrar La mansedumbre, el poder, la obediencia Pero sobre todo la educación que tiene la bestia al estilo char Ahí pivoteando perfectamente con su pata izquierda Dejando prácticamente un hoyo en la realización de los reguiletes Este caballo, Simón, es el criadero de Tres Potrillos Es hijo directo de Gunner De la raza Cuarto de Milla Y de la Paint Horse Gunner fue campeón en Futurity en 1996 Asimismo campeón en 1998 en Reining Este caballo fue arrendado por Alfredo Quesada Tiene cuatro años de edad Breve historia acerca de este cuaco Directo de la caballería por allá de Tres Potrillos Ahí cejando la cabalgadura Paso a paso hasta llegar a media distancia La cala de caballo Despedimos con el aplauso de todos A Jesús Acedes Rancho Las Cuatas Adelante médico Uribe La calificación de la cala queda de la siguiente manera Con la base de los 15 Tiene un adicional por alagartar la cabalgadura Al momento de montar Once más por rayar 17 metros en tres tiempos En sus movimientos del rectángulo adyacente Adiciona dos del lado derecho Cuatro del lado izquierdo Cuatro del medio derecho Y cuatro del medio izquierdo para cuarenta y uno Tres puntos de infracción La cabalgadura en jeta Abre el hocico y gorbetea Total de la cala treinta y ocho puntos En charro completo El Chiringas Aceves José Andrés Aceves Primera oportunidad Para la suerte de los piales Rancho Las Cuatas Bueno pues ya está listo El Chiringas Aceves Para su primera oportunidad Presenta un pial Remolineado derecho Y pide la primera oportunidad Viene la yegua Mide la carrera Manda la oportunidad Y ahí está La primera oportunidad lograda Por José Andrés Aceves El Chiringas Punto de la oportunidad Pial Remolineado se adelante De dieciocho Adiciona dos del relleno de madera Veinte puntos Cronómetro en marcha Siguiente pialador Bueno pues aquí demuestra por qué Ha sido cinco veces campeón nacional Se le da también un punto adicional Si la cabalgadura del pialador se mantiene Se mantiene fija sin desplazarse Sin levantar las patas o las manos Recibe otro punto por haber chorreado a Canilla Muerta Porque tenga relleno de madera La cabeza de la silla Se le dan dos puntos Cuando vemos esta segunda Esos también cuentan Y ahorita nos dicen de cuánto Calificación Lazo de berijas De diez puntos Pues por el efecto que le da Al mandar la lazada Sube esta Hasta donde ya ustedes Lo pudieron apreciar Inicia tiempo Son ocho Las modalidades Eso No, no, pues si se trata de arreglar las cosas No descomponerlas Para eso ocupamos gente nueva Que dirija los destinos de los pueblos ¿Cómo se la están pasando los equipos de campaña? Eso Ya ven casi todo el mundo anda en campaña ahorita Bueno, no más acá el contralienzo no Bueno Bueno Atentos señores Porque viene En su siguiente oportunidad Este fogonero Que ya ha sido campeón nacional En esta Hermosa Suerte En dos mil quince Obtuvo Muy buen lugar Bueno, en otra suerte En manganas A caballo estamos en los piales Ahorita vemos Y reafirmando ¿Por qué es el campeón Simón? Adelante con tu comentario Bien, ahí está la tercera Del chiringas Aceres Bonita Puntuación de la oportunidad Pial Remolinas Adelante de dieciocho Adiciona dos Del relleno de madera Veinte puntos Bien, pues buena demostración De José Andrés Aceves Aceves Cuando no A la hora de jalar Si no se remacha bien Y el toro es pesado Se pueden fracturar los dedos Apreciemos como trabaja en este momento Este torete Diego Ibarra Este pelado Que fue campeón nacional en colas En dos mil dos en Zacatecas Redón derecha de doce Dos de distancia Catorce puntos Ese dos mil doce Los tres primeros lugares En colas Hicieron cuarenta y dos puntos El capitán Furia Y lo decimos por la garra Con que siempre Dirige a los equipos Y vean ustedes ¡Ay! ¡Qué cuaconón! Se acomoda para trabajar Y vean ustedes Redonda contraria de ocho puntos Su primera oportunidad Recordamos Los equipos que Estuvo dirigiendo Como el Sollate Un gran estratega Y cuando sale Trabajando este berrendo Jesús Aceves Medio derecha de diez Uno de distancia Once puntos Gracias muchachos Línea del partidero Allá en la puerta Para venirse con su segunda oportunidad Rancho Las Cuatas Diego Ibarra Segunda oportunidad Y ahí está cumpliendo Con su segunda oportunidad Caballo Prieto Puesto para Esta suerte Del coleadero Amarrando rápidamente Y ahí derriba En el terreno De cuenta Redonda contraria De ocho Tres de distancia Once puntos Tuvimos la oportunidad De ver Jinetes De sesenta y dos Años Venga Vean ustedes ¡Ja, ja, ja! ¡Pelao! En corto terreno Juventud Divino Tesoro Sentón de seis Dos de distancia Ocho puntos Los caballos más preciados En nuestro deporte Son los de los piales De las calas Y los de las colas Y vean Para cerrar Jalando Y en corto terreno Derriba ese toro sardo Sardo negro Derribada de seis Dos de distancia Ocho puntos No que trae Ahora zapatos De Blancanieves Se le ven blancos De tanta cala Mi rorro Y viene Chuyín Aceves Jesús Aceves Este charro Campeón nacional En colas Allá en Morelia Derribada de seis Uno de distancia Siete puntos Militando Salud Así mero Bueno pues Sean ustedes bienvenidos Estamos Nuevamente Con esta competencia Charra Primero viene la conquista Y después se sueña Con la independencia Bueno eso dice mero Presidente Bella Perla Tapatía Bueno pues se abre la puerta El cajón Número uno Y ahí está el jinete Por el equipo de Rancho Las Cuatas Él es Diego Hernández Que sale a una mano Ahí tratando de dominar Perfectamente en los reparos Al toro Pueden salir Ya cayó Perigero Y ahí se disponen Los ternadores A comenzar su labor De acumular puntos Antes De su primer lazo Bien pues Se sueltan al mismo tiempo Estos dos lazadores En estas ternas En el duero En el ruedo Diego Ibarra Y José Andrés Aceves Aceves Ahí está el chiringas En su caballo prieto Metiendo un resorte Doble Cabecero Sostenido Perfectamente Bien Puesto Y ahí tenemos También a Diego Ibarra En su caballo Tordillo Metiendo ese Resorte Anquero Resorte que Incluye El anca Del cuaco Vean nomás El dominio Que tienen Estos charros Se van a mencionar Las puntuaciones Al término Del coleadero Rancho Las cuatas 174 174 Montaña Negra 105 105 Equipo Lalo La primera oportunidad En lazo de cabeza Mientras vemos Al chiringas Aceves Manejar la soga Por el lado De la crinolina Bien pues Ahí está Diego Ibarra Poniéndole número A la casa En la primera oportunidad Para lazo De cabeza Ahí está José Andrés Aceves Aceves El famoso El famoso chiringas Bien pues Ya está el chiringas Puesto para enviar Su primera oportunidad Vea como remata Le da vuelo A la soga Y aprecia Este remate Que es lanzado Al aire Y jalado Hacia abajo Para que cobije Las patas traseras Del animal Ahí nomás El aplauso Porque lo esperan Rematando Perfectamente Su primera oportunidad Y vamos a ver Qué pasa Cuando el cabecero Jale Para que se realice La terna En el ruedo Toro de mucho Tonelaje Toro pesado Pero bien manejado Por estos charros Diego Ibarra Y José Andrés Aceves Aceves Ahí poco a poco Dándole paso Al toro Para que meta La pata derecha Y poder jalar Y depositarlo En el suelo Para que Se cumpla Lo que es La suerte De las ternas En el ruedo Ahora sí Vámonos Para adelante Y solo que la brinque Ahí hasta que rinda Costillar Y paleta Tiene que rendir Costillar y paleta Para que le metan mano Ahora sí Los compañeros Deteniéndose ya El cronómetro Y el aplauso De todos A este equipo Rancho Las Cuatas Se van a mencionar Las puntuaciones De la terna La monta de toro Queda de 30 puntos Lazo cabecero De 32 Y pial De 33 Haciendo la aclaración El pial Tuvo 2 De infracción Por bajar De los cuadriles Antes de entrar Vamos con la jineteada Simón Y después Y agárrate A pelo ¡Ay! ¡Qué lindo se ve Mi Cristo Cuando se viste De charro Y esta tarde Nos demuestra El buen jinete Que es Este joven David Vázquez Desprendiendo Las Chaparreras De Rancho Las Cuatas Del Estado Nayarit Pueden salir Inicia tiempo Para desmonte Bien acompañado Para desmontarse Esta cuaca Que ha dominado Muy bien Acompañado De ese gran maestro De la charrería Y se lleva El reconocimiento Del respetable público Diego Ibarra Miranda Suerte Diego Excelente Esta Llego a bien Espigada Un tranco largo Para que no Meta las patas A la hora De que Diego Mande la lazada Para engarzar Los remos Delanteros Corre muy bonito Vean que parejito Levanta las manos Y vámonos Para adentro Que están cenando Ay que bonito La goza Y la disfruta Simón Calificación de la primera Oportunidad Con la base De 10 12 adicionales En el floreo Uno más Por chorrear Y derribar Alrededor de los cuadriles Remate presentado Es de Bigotona 23 puntos La oportunidad Que nos siga acompañando En esta tarde Gracias Paulina Por darle Darle ese marco De belleza A esta hermosa fiesta Venga Diego Otra de cuenta A la mora Mora Rabona No hay mora mala Excelente color Franca en su correr Y Ahora Es cuando La calificación De la segunda Oportunidad Similar a la primera 23 puntos En esta ocasión Remate presentado Es de rodada También hemos tenido Aquí a Arturo Ibarra Hijo Arturo Ibarra Sánchez Hijo de Don Arturo Bueno Pero vamos con el hombre Que merece nuestra atención Ya nos ha brindado dos Y va por la tercera Todo buen labradora Segunda Y todo buen charro De 3-3 Y la palomina Bien trabajada Vean el remate Que elegante Y se la brinda Y se la brinda El público presente Se prende Se bonifica Un punto Un minuto ahorrado Muchachos del tamborazo Venga esa Diana De parte suya Para este gran charro Calificación de la tercera Bordea Base de 10-12 Florea Uno del remate Y uno del cuadril Cronómetro en marcha Para devolución De prendas Que bonito Es lo bonito Y bueno pues Como dice Simón El hombre casado Cuando ve Una mujer bonita No se le olvida Que está casado Es cuando más Se acuerda Que está casado Andrés Aceves Aceves El Chiringas Para su primera Oportunidad Y bueno pues Con esos arriadores Se espera lo mejor Suelta su soga El charro Ahí hace Unas cananas Mete un resorte Voltea Hacia atrás Resorte izquierdo Resorte derecho Viene la yegua La mide La prepara Manda La primera oportunidad Y la lleva Y ahí está Cumpliendo Con su primera Oportunidad En la suerte De manganas A caballo 12 12 adicionales En el floreo Para 24 Dos puntos De infracción Fallar vueltas Bueno pues Viene la yegua Por el lado De la máscara Para la segunda Oportunidad De Andrés El Chiringas Aceves Viene la yegua Por el lado De la máscara Suelta su soga El charro Ahí hace Un Movimiento De cananas Resorte izquierdo Ahí repasa La soga Hacia atrás Resorte izquierdo Resorte derecho Se prepara Y así Presenta su máscara En la segunda Oportunidad Y ahí está Bien En la segunda Oportunidad José Andrés Aceves Aceves Calificación De la segunda Oportunidad Mangana Arrematada De máscara Con una base De 10 12 Adicionales En el floreo 22 puntos Bien 22 Buenos puntos Nos tiene Acostumbrados A grandes Acciones Así es Bueno pues Esperamos La tercera De cuenta Para este Andrés Aceves Aceves Tercera Oportunidad La yegua Corre Por el lado De la máscara Y allá Está el charro Soltando su soga Con un resorte Cabecero Ahí hace Unas cananas Sigue su floreo Con un resorte Y ahí Vemos Que se prepara Para el remate Dando la espalda La yegua Viene la tercera La oportunidad Bien Pues el lamento Del público Ya se le hacía Se verifican Dos puntos Dos minutos Ahorrados Un aplauso fuerte Para este artista Bien nomás Qué movimiento De cadera Mi Rorro Bueno pues Qué mejor Que lo conoce Desde niño Adelante Adelante Simón Así es Él ya tenía 15 años Cuando yo apenas Acababa de nacer Bien pues Ahí está el Rorro Sacándole A las suelas De los zapatos Miren nomás En su cuaco El bailador Yo quiero A este hermoso Público Rorro A don Martín García Charrazo Trabaja Trabaja en la yegua Para que Martín Logre ejecutar El paso Este hombre Gran charro Gran jinete Es Martín García Don Martín García Calificación del paso Base 20 Dos de distancia Dos de reparos Con acompañamiento 24 puntos Ha sido subcampeón nacional En el paso Es el actual Subcampeón Mejor dicho Y bueno pues Pásenle todos los compañeros Integrantes del equipo Y Simón por favor Sé tú quien agradezca A este equipo Bueno pues Ahí está Rancho Las Cuatas Agradeciéndole a todos Ustedes su presencia Y a la vez El público Brindándoles la ovación Gracias señores Charros de Las Cuatas Charros de Las Cuatas Charros de Las Cuatas Charros de Las Cuatas